Chancho, vamos hablando del lore de tu apodo ¿Por qué te dicen que chanchos? Dicen que te dijeron por decir nomás Claro, pero es un lore que después se inventó A ver, a ver, dice que por el Black Mirror, el capítulo 1 Claro, lo que pasa es que yo era fan de Black Mirror Ah Y hay una parte donde salgo yo Todos dijeron que en realidad era por Por decir un apodo y ya, weón Yo pensé que era realmente No, era el primero que se les ocurrió Porque no sé de qué estábamos hablando Y ya, peca chanchos Yo le conté a Valeria el real lore Ah, la explicación, la historia Le conté el lore más profundo, con más sentido todavía Pero luego me entero de que el creador del apodo Lo dijo, ah, dije lo primero que se me ocurrió Y eso era en realidad Estúpido Es el lore, weón Sí, ya, bueno, ya, weón Adiós ¡Gracias! Gracias.